Joker, de Todd Phillips se alzó este sábado con el León de Oro de la 76 edición del Festival de Cine de Venecia. Con esto, Joker, se convierte en la primera película basada en un cómic en obtener este codiciado galardón. El gran premio del jurado fue otorgado a, yo acusó, del director franco-polaco Roman Polanski, un thriller político cuya selección en competición causó polémica. El actor Joaquin Phoenix es el encargado de dar vida a Jack Napier, un comediante que fracasa en el mundo del espectáculo, y a quien la vida lo orilla a convertirse en el criminal más peligroso de todos los tiempos. La locura será uno de los principales temas en este filme, abarcando espacios clásicos dentro de la mitología de Batman como el asilo psiquiátrico y el hospital de Arkham, sitios que resultarán cruciales para contar la historia del wason. La cinta que se estrenará el 4 de octubre de este año, promete tener un tono oscuro y crudo, por lo que la audiencia a la que va dirigida es en su mayoría adultos.